Empezó el primer día de la revancha, entre esto es Guerra Perú y Guerra de los Puerto Rico. En el primer día de la competencia, los peruanos llegaron con toda la emoción de ganar y en los camerinos se vivía una fiesta. En el primer juego, Caminos de Aros, Perú sacó ventaja y le ganó a Guerreros Puerto Rico. Los integrantes de esto es Guerra ganaron sus primeros 150 puntos. En el circuito de velocidad, Perú volvió a ganar a Puerto Rico y demostraron que tienen agilidad. Sin embargo, los boricuas alzaron su voz de protesta y mencionaron que no les avisaron las reglas. En el juego de Puerto Rico, Fórmula, Fuerza y Velocidad, Puerto Rico se llevó sus primeros 150 puntos. Al terminar el programa, Johanna Sanmiguel les dio la bienvenida a los boricuas, quienes se mostraron emocionados de estar en Perú. Sin lugar a dudas, esta revancha estará muy fuerte ya que los niveles son superiores. Quedan cuatro días más para la gran final de la competencia internacional. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave.